¡Cracias y múltiples, divina dignidad! ¡Tres herados dioses, fuerza fundamental! ¡Crama el creador, distrito observador! ¡Y de Shiba el destructor, practique ya decepción! ¡Liberando las batallas, tenía el control! ¡Y junto a su poder, el Dios se convirtió! ¡Cractique ya nuestro Dios, divino vencedor! ¡Y unidos por la inclusión, practique ya ganador! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!